¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos al inicio de lo que espero que sea Una nueva serie de Pro Evolution Soccer 2018 Una Liga Master con el Real Betis Balompié Y tenemos la presentación de Robert Wolff Al banquillo verde y blanco Y bueno chicos, de fondo veréis el resumen de 3 partidos Un par de fichajes que hemos hecho Tampoco gran cosa, la verdad Quería mantener la plantilla actual que tiene el Betis en la vida real Y el primer partido va a ser contra el Celta de Vigo Jugábamos en casa, jugábamos en Benito Villamarín Y había que dar buena imagen ante la afición verde y blanca en este debut de Liga La verdad que íbamos a hacer un muy buen partido Ahora lo iréis viendo, chicos De mientras, bueno, quiero comentar Que es cierto que de vez en cuando me gusta salir un poco de la monotonía de todo WWE en el canal Obviamente no va a cambiar nada Cada día habrán vídeos de WWE Pero de manera puntual, pues si me apetece hacer un directo de PES O me apetece subir un vídeo de PES Sin problema Pues lo traigo, ¿no? Vosotros mismos sois los que me decís Oye, ¿dónde quedó PES? Que empezaste a subir la beta, la demo y algunos partidos de MyClub Pero lo dejaste ahí O me decís igualmente Que también suba otras cosas Pues aquí lo tenéis, chicos La verdad que la Liga Máster no le he dado mucha caña Al PES lo que he jugado es a MyClub Y tengo muchas, muchas ganas Pues de empezar con el Betis Y ver hasta dónde llega nuestra carrera como entrenador de fútbol Y como digo, campo Jugamos en casa Jugamos contra el Celta Y fijaos que va a hacer Sergio León Autopase Y la pone a la otra escuadra Lo vais a ver ahora repetido La verdad que es un golazo que se saca Sergio León He mantenido la plantilla del Betis actual como os he dicho al inicio Menos dos fichajes que han llegado libres O sea, solo pagamos el sueldo anual Y fijaos ahora a la repetición autopase Y la pone a la otra escuadra La verdad que es un auténtico golazo Tenemos tres delanteros muy, muy buenos Que son Rubén Castro, Sergio León y Tony Sanabria Sobre todo Tony Sanabria está siendo la estrella De estos tres primeros encuentros Y bueno, este partido no es en... Este vídeo, perdón No es en directo Porque quiero probar un poquito Qué apoyo tiene la serie Pues si veo que no lo ve casi nadie Pues lo haré en directo De vez en cuando Y si veo que gusta Lo haré en formato de vídeo Directo variando, ¿no? Dándole un poquito más de caña Es un poco de prueba para ver qué tal Fijaos aquí de nuevo Sergio León Se la va a poner a Joaquín Joaquín que deja al lateral roto La pone y Tony Sanabria Que revienta la red con ese cabezazo Me está gustando mucho Este jugador Es de la cantera del FC Barcelona La verdad que ha jugado muy bien Y Sergio León de los tres delanteros La verdad que a pesar de ese golazo Es un poquito el que menos me ha gustado Pero igual así Los tres han dado un nivel Muy, muy bueno Fijaos aquí como la sube Javi García Se la vamos a dar a Sergio León Nos metemos en el área Pero la verdad que no había mucho ángulo Tenía la defensa muy encima Y tenía que chutarla sí o sí Una cosa que os recomiendo En el modo Liga Master, chicos Es si cogéis un equipo Que tal vez no tenga un presupuesto muy elevado Aunque el Betis tiene más de lo que esperaba Por cierto, aquí va a terminar el partido Con este 2 a 0 Es que vayáis a búsqueda avanzada De jugadores Y pongáis en filtros Que sean traspasos libres Normalmente son jugadores De una edad alta Pero yo encontré a varios jóvenes ¿No? Nos íbamos a interesar En varios jugadores Y había muchos que no entendían Cómo no tenían equipo Y vamos a preguntar por Kevin Primes Boateng Aquí lo tenemos Y vamos a preguntar por un central Del Borussia Mönchengladbach Que ahora no recuerdo el nombre Y vamos a preguntar ¿Por quién más? Por Tremolinas Y creo que solo acabó viniendo El central del Borussia Mönchengladbach Creo que sí Que al final Solo lo fichamos a él La verdad que la plantilla Estoy muy contento Y mi objetivo entre ellos La verdad que era sobre todo Kevin Primes Boateng Porque es un jugador que me gusta mucho Y bueno, completaría esa delantera Brutal Fijaos guardado que se mete en el área Estoy contra el Málaga Jugamos en casa del Málaga En la Rosaleda Y va a ser un atlético partidazo Aquí venía el primer error defensivo Ya veréis que los goles De tanto de este partido Como del siguiente Que recibimos en contra Son la mayoría Por no decir todos Por errores defensivos Por malas salidas de balón Cosa que tenemos que mejorar O tal vez modificar Algunos centrales Cambiar y demás Rafa Navarro por la banda Que le damos oportunidad Ya que el lateral derecho Titular es Barragán La iba a poner Y de nuevo Tony Sanabria de cabeza Que este tío lo remata Absolutamente todo Iba a hacer el 1-1 Muy rápido Respondiendo Al primer gol Del Málaga Pero este partido Va a ser una lluvia de goles Ya veréis que no iban a tardar En subir más goles Al marcador De hecho Poco después De empezar la segunda mitad Jugamos aquí Como veis Javi García La mueve arriba Para Sanabria La perdemos Primer error En salida de balón Y de nuevo Aquí vamos a tener Otro infortunio Con el rebote Rebote del portero Y finalmente Si que le acaba metiendo El señor Añor Si no me equivoco Ahí está Del Málaga Que iba a hacer 2-1 a favor Para los blanquiazules Que se ponían por delante Pero aquí no voy a hacer Ningún corte Porque vamos a sacar De centro del campo Vamos a jugarle aquí Con guardado Guardado para Rafa Navarro La iba a subir El lateral La verdad que me estaba gustando Mucho más que Barragán Cominamos con el capitán Joaquín Joaquín para Sergio León De nuevo para Rafa Navarro Y quien va a aparecer A rematar Ahí está La ponemos Tony Sanabria De nuevo Con un poco de fortuna Por parte del portero Del Málaga Pero que volvía a meter Un gol Y otro gol de cabeza La verdad que este chico Lo remata todo Es muy bueno A pesar de que tampoco Es extremadamente alto Pero se estaba haciendo Unos partidos geniales Y el partido estaba 2-2 Y el partido estaba A tope Ahora es el Málaga El que ataca Va a sacar este Corner Vamos a ver Ahí está La par del portero Un paradón Por eso a Dan Y de nuevo El rebote El Málaga Lo mete Añor El que hizo El segundo Del Málaga Ahora somos nosotros Los que atacamos Esto es Una combinación Muy muy chula Fijaos aquí Se va a dejar atrás A Rubén Castro Y Rubén Castro Dice Oye hay una telaraña En la escuadra Voy a quitarla Ahora que vengo de China Con las pilas cargadas Y va a hacer El definitivo 3-3 En el minuto 80 Si no me equivoco Aquí tenéis la repetición Una jugada increíble Me parece preciosa El pase por arriba Se frena muy bien Creo que Sanabria Se le deja atrás A Rubén Castro Que le habíamos sacado En la segunda mitad Y mete El 3-3 El partido que iba a concluir Con un último córner Para nosotros Rematamos Pero se va el balón afuera Y conseguíamos Un punto Teníamos cuatro puntos En dos jornadas Que no estaba del todo mal Y venía ahora Un partido complicado Venía un partido en casa Pero nos enfrentamos Al Atlético de Madrid Ya sabéis Un equipo lleno de estrellas Encima está actualizado Con Diego Costa Vitolo y compañía Y de hecho Vitolo iba a ser El primer protagonista Fijaos que se mete en el área La pega El rebote la para Y de nuevo para Adán Así que atacaba muy pronto El Atlético Que la verdad Que en los primeros minutos Me estaba ahogando Se me cuela Aquí Diego Costa Que el central Aún está buscándolo La pega Y el rebote Le cae a Vitolo La verdad que Muy mala suerte En este tipo de rechaces En los centrales Hemos tenido en los partidos Hay que decirlo Y ya veréis Ahora éramos nosotros Los que atacábamos Minuto 17 apenas Guardado que entra en el área La ponemos a Rubén Castro Y de nuevo Otro gol de cabeza Por esa banda derecha Ofensiva Hacemos bastante daño Siempre con los centros Y Rubén Castro Que no falla Le habíamos dado la oportunidad De titular en este partido Por Sergio León Y la verdad que me gustó más Aquí va a empezar Nuestra pesadilla Que se llama Diego Costa El primero de Diego Costa Que le va a meter ahí Metiendo la puntita del pie Aquí vamos a aprovechar Un fallo defensivo Tony Sanabria Que se planta dentro Dice bueno Estoy solo Vamos a pegarla También la pone brutal A la escuadra Con esa zurda Y el partido Que estaba muy emocionante Tanto este Como el del Málaga La verdad que han sido Un partido llenos de goles Con el paralel Y saca Griezmann El rebote le cae Y con mucha suerte Diego Costa Y que en esa zona No perdona al español 2-3 a favor De los colchoneros Ahora la íbamos a tener nosotros Esta jugada también Bastante buena combinativa Joaquín que la pierde Guardado que la coge Con la pierna mala Y Miguel Ángel Muyamano cambiada Que sacaba un paradón Aquí ya veréis Que la defensa Se hace un lío En varias ocasiones Aquí viene el primero Y aquí los centrales Se abren muy mal Y Ángel corre Que se queda solo Para hacer el definitivo 2-4 Con esto apenas iba A terminar el partido No íbamos a tener Ninguno Ningún gol más Ninguno de los dos equipos Iba a tener este palo Después de la parada De Miguel Ángel Moyá Y el partido Tanto el partido Como el episodio Que va a llegar A su fin Yo la verdad que espero Que os guste Tengo mucha Mucha motivación Por subir otros juegos Fuera de W Y que os gusten también Es una experiencia Bastante bonita También haremos muchos Directos De este juego Si os mola Tanto de este Como de otros Estoy investigando también Para poder traer al canal Juegos retro de W Pero de mientras Ya os digo Sin tocar absolutamente nada De la rutina de W En el canal Quería incorporar Algún otro juego Vale chicos Yo me voy a despedir Nos vemos en la próxima Dejar un like por favor Que ayuda un montón Y nos vemos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video